Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. Espero que te encuentres excelentemente bien y que tengas un lindo inicio de semana. En la telenovela Perdona Nuestros Pecados veremos los siguientes detalles. Armando está considerando que está haciendo lo mejor por la familia, pero realmente en cada ocasión que este hombre quiera hacer algo bueno empeora todo. Andrés recuperará todo el amor que existió en su corazón al verle a luz de los ojos de su niña Eva. La esperanza le ha regresado al cuerpo y más ahora que ha recibido una gran herencia. No sabe qué hacer de antemano con esta herencia, pero lo primero que él dijo era que iba a hacer una fundación para ayudar a personas que estaban en la misma situación, en los mismos zapatos que en algún momento se encontró su gran amigo, el cual murió, su gran amigo, el cual dio la vida y ahora mismo él está bajo tierra. Este amigo de gran corazón que él amó y adoró muchísimo. Armando advierte a Elsa y le dice que por más que ella intente que Andrés y Eva estén juntos, esto no podrá ser verdad. Aparte le dice a Elsa que si ella osa en denunciarlo porque él prácticamente secuestró a la niña, nadie le va a creer. Nadie va a creer que Armando fue capaz de todo esto. Acá es donde viene el gran detalle. No puede ser que Elsa sea un poco tonta para creer todo lo que su papá le dice. Elsa no puede pretender que porque su papá le diga que no denuncie, ella no tiene que hacerlo. Ella está en todo su deber de denunciar ya que su papá fue quien cometió este gran delito y gran agravo para la vida de ella. Estela despide a Ángela y Armando. Se ha empoderado y se ha puesto los pantalones. Luego de ver a Héctor encarcelado, ella se da cuenta que lo mejor es sacar de circulación de una vez por todas tanto a Ángela como Armando ya que estos están juntos para hacerle daño a ella y a la familia. Está bastante consciente que nada ni nadie puede separar el gran amor que ella está sintiendo por Héctor, pero lo mejor lo que ella debería hacer ahora es alejar a Armando Guiroga de toda la familia y por supuesto sacar de circulación en toda la empresa a Ángela. Ángela no aporta nada bueno entonces Estela despide a Ángela y Armando y ambos se van patitas a la calle.